El Día de la Cámara Está ahí en la tele Al lado de esa foto Al lado de esa foto Ven un poco Bueno, la vida no veo Yo también me hago un piso Vas a tener que meter los dedillos Para encontrar la ambiencia No me pillo de ti Así que ten cuidado Porque las espintas se me han puesto en patas No puedo ponerlas Encuentra la pinta aquí Pero déjame meterla Está ahí ¡Adiós! ¡Que se mueve eso, eh! ¡Que lo mato! ¡Que se ocupa! ¡Adiós! ¡Corre! ¡Corre! ¡Adiós! ¡ struursos gانos ¡No! ¡Sí, esto, aquí, esto, aquí ¡Lð��消clade La tierra ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¿Viste? ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Y qué no, sí! No, qué no, qué no ¡Gracias!